Hola, Aritos, Aritas, ¿cómo andan? Ya mi gata, gata, hoy vamos a hacer un tag, mi primer tag de mi canal con una invitada super, 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 super mega especial Mari, Ali, Ali, holi Mari, holi que vamos a hacer hoy? vamos a hacer tag de mi detailed companion Tag, 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 eh,از, eh,iesta primer pregunta, Mari es que mi favorita del P- El Redmagadito como bien me man acertase en rojo segunda pregunta, voy yo cual es nuestro Youtube favorito? Obvio Lina Obvio ¿Qué es mío? Todo Obviamente Es obvio Si me escuchan medio bajita, perdón Es que yo hablo medio espacio Sí, pero Bueno, eh, chicos He checado No, 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 no Ok, bueno ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Tres leyes? ¿Qué es la pregunta? ¿Tres leyes? ¿Tres leyes? Eh, eh ¿Tres leyes? ¿Tres leyes? ¿Cuál es mi estilo animal favorito? ¡Ari! ¡El bunny! ¿El mío? ¿El bunny? El bunny y el conejito, listo Ah, ¿el mío? ¿Muyo? Sí, también ¡Berran cualito! Esto es el gatito ¡Golito! Sí, muy gato ¡Golito! ¡Hola! ¡Becilisa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ali! ¡Ali! Ay, ay, ay Seguro que este video va a ser medio corto Porque es un... Ah, ya, no me muerda ¿No se ha cruzado? No, no, chiqui, chiqui, chiqui ¡Vamos! Toma la tinta ¡Muy cochita! ¡Muy cochita! ¡Muy cochita! ¡Muy cochita! ¡Muy cochita! ¡Muy cochita! ¡Cuarta pregunta! ¿Quién es? ¿Cuál es nuestra serie favorita? ¿Eh? Ah, la tuya Sigue mi culito de Gina y Mel Obvio La tuya Sigue mi culito No Una serie vieja de John Que es Tom Y ¡Eleva! ¡Chu! 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 No sé cuánto vamos ¿No me interesa? Cinco 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 Mari va cinco Y yo voy cuatro No No sé quién No Es Opa No Es ¿Tienes vamos cinco, Mari? Ah, cinco preguntas No sé ¿Tienes cuatro ¿Tienes cuatro? ¿Sí? Ah, sí No Cinco Ah, cuatro No, cuatro Cinco Sí Ok Eh, chiquita Tengo mi perra Que está persiguiendo Mi data con la mirada Quizás es ira ¿Allí? ¿Sabes? Sí Hola, chiquita Bueno, muy escurita Bonita Es un gran goce Bueno, como el mío Yo tengo un box de comercio Más llamada Más un libro Todo Bueno, bueno Bueno, bien Sexta pregunta, Mari No 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 Eh, eh, eh ¿Cuál es el otro juego? Más un poquito El suyo Es el mando Casi me gusta Que lo no soy Roblo Ay, mami Yo hice uno Este gato es un juego para play Y son diez Y vainas un seis Es un juego Es un juego Es un juego Y el chico es Minecraft Sí Y Roblox Entonces vamos seis a cuatro ¿No? Seis a cuatro Sí, seis a cuatro No, seis a cinco Oh, no, cinco Se va ganando Bueno Yo soy Mari ¡Mari! ¡Yay! Ahora Vamos a La Se... Yo no me veo La sexta pregunta No, nunca lo veo La sexta pregunta Sí, la sexta pregunta La sexta pregunta Sí, la sexta pregunta Sí, la sexta pregunta Mari ¡Mari! Pero es malo Si la persona No, hay muchas Ojo Ok No hay cuatro No, no hay Chicos Voy yo Voy yo Voy yo Porque vamos a volar Ocho 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 No, es de Tom Pero es el rap Faino Cateri Rap que canta Zarco Coro No sé Tanto Mexica Sí Seguramente Que nombres Están las Sí ¿No? Sí Y el canal De Nina El canal De Tom También Para que van A ver El canal De nuevo Con su Bueno Lo vas a ver Y si los Conoce Y no vieron Los amigos Que no vieron Recién También Los que no vieron Recién O no vieron Que no vieron Recién Bueno Bueno Novena pregunta Voy yo Mari Tieno favorito Tenemos tres opciones El Pong ¿De qué? El Pong Como se dice El Sincero Que es como Estamos Como yo se ve Y El Se llama Linda El Sexy Oh Unsexy Mal El Pong Si El Pong Es el Como Si También No me gusta Es el Pong 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 Mi Poncita Miren Mi Poncita habla Hola Chico Mira No No me Vean Pero A ver si me De Si El Ombligo De Y acá Está el Miren Está Llegito ¿Cuál es Cuál es Cuál es Cuál es La Amiga No ¿Cuál es nuestra Comida Favorita? La Para 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 Última Pregunta ¿Cuál es nuestra Comida Favorita? La Comida Favorita La Tucha ¿Cuál es? El Chocolate ¿Cuál es la Pizza? Ay No Taba Oh Bebé Ahora Mi Drogita Favorita Es la Pizza La Pizza La Amo La Amo El Baila La Pizza 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 ¿La Tucha Es la Pizza? No ¿Hamburguesa? No me gusta la Pizza No es mi Comida Favorita La Hamburguesa Pero Mi Comida Favorita Es La Milanesa Un ¿Qué Descubrimiento Más Grande Lo Más Fácil De cocinar De Si Chao Munda ¿Cuánto va? 7 minutos Tienen que ir 8 Segundas Vamos Video más corto del mundo Listo Listo Terminamos Terminamos La Disfruta Perdí Yo Eh 8 Yo te conozco Más Yo te conozco Más Te conozco Más Bueno 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 Chicos No sé No me acuerdo Si les dije No me acuerdo Si les dije No Les voy a mostrar Mis mascotas Así Dije Hice mil videos De Por la Bata Eh Les voy a mostrar Mis mascotas Tengo 3 gatos Y 3 perros Acá hay La Chiquita Ay Ay No No me pongas Chiquita Mira la Cámara Miren Es muy tierna Ya sé Chiquita 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 Bueno Les voy a mostrar A mi Bebo Chucos Chucos Bueno Acá está El Judas El Judas El Un maldito Traicionero No Mentira Más bueno Que el Pano Este perro El Pano Yo se que piensan Que es un Un perro Chiquito Bonito Todo Peludito Hola Herm но Por Un An jaja bueno, vamos tengo que encontrar a lila la lila lila veni lila veni lila veni Esa es la linda El tour de los perros Ahora, ¿a dónde están mis gatos? No tengo idea, acá hay una Mis rubias Lina, no la espantes Hola Mira, un puro Ahí está la chiquitita No Cosita Mi preciosa gato Falta un gato que no sé dónde está, chicos Aquí dos A lo mejor no, porque la chiquita La chiquita va a pensar que es un juguete y se la va a mofar Como un filo, entonces Bueno Y... Así que chicos, hasta que acabamos de llegar por hoy Espero que les haya gustado el video Y denle like y suscríbanse por favor Chau Chau, chau chien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!